Estamos con más información. Ecuador es el primer país en Latinoamérica en recibir el medicamento antiviral que ayuda a la recuperación de pacientes con COVID. Las 1900 dosis fueron donadas por Estados Unidos y serán destinadas a personas que se encuentran en estado crítico. Estados Unidos dona a Ecuador Remdesivir, un medicamento que ayuda a mermar los síntomas provocados por el coronavirus. Esta prometedora medicina antiviral desarrollada a través de las investigaciones de desarrollo de una empresa americana ha demostrado ser efectiva. Las 1900 dosis serán destinadas para 320 pacientes en estado crítico. Y acorta, acorta la estancia hospitalaria, no cura, no nos confundamos con eso, hay que tener muy claro eso. Pero acorta la estancia hospitalaria, lo cual mejora las condiciones del paciente. En el marco de la cooperación que realiza el gobierno estadounidense con Ecuador, también llegaron al país 200 ventiladores. Estos equipos acá salieron de la fábrica hace unos cuatro, quizás cinco días en los Estados Unidos, recién fabricados. Una donación que se suma a los 50 ya recibidos en el mes de julio y que es parte de un compromiso de cooperación humanitaria del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Ecuador. A todo esto se suma una máquina que permitirá procesar las pruebas PCR y 4.3 millones de dólares en asistencia alimentaria, de agua potable y protección para los sectores más necesitados. En total suman ya 25 millones de dólares en ayuda que ha hecho llegar los Estados Unidos al Ecuador, informó Valeria Navarro.